Aunque el primer actor Héctor Bonilla no ha podido regresar al escenario por cuestiones de salud, sus hijos Fernando y Sergio Bonilla continúan con su legado presentando una de sus obras más queridas almacenados. Se llevó a cabo una función especial de la puesta en escena almacenados con motivo de la celebración del aniversario número 10 de la compañía Puño de Tierra creada por Fernando Bonilla. Al respecto, el también actor nos comentó. Sí, efectivamente es una obra que nos ha acompañado por 10 años. En la compañía hemos tenido altas y bajas, éxitos y fracasos y proyectos que han dado una función y cientos, como es el caso de almacenados. Y bueno, pues es una obra que cada vez que le clavamos el diente nos vuelve a sorprender. Se ha ido transformando, se ha ido reconfigurando y bueno, sí, desde el año pasado por temas de salud, porque mi padre, bueno, se resentió de ahí un tema de la espalda. Me aventé yo el toro, que era algo que no teníamos planeado, pero bueno, la solución nos sorprendió, fue interesante, fue bien recibida por el público y bueno, pues en este momento esta obra es así y ya veremos qué va pasando en el futuro. Por su parte, Sergio Bonilla compartió cuál es el estado de salud actual de su papá, el primer actor don Héctor Bonilla. Bien, la verdad es que está estable y pues parece que siempre, parece una respuesta grabada, pero siempre respondemos lo mismo porque pues en el cáncer, mientras no avance, es que todo está bien. Y también ha habido una franca mejoría en estos últimos días de ánimo y físicamente y todo. Entonces estamos muy contentos y haciendo planes emocionados. Y creo que esto que dices tiene que ver también pues con la celebración de justo de esta puesta en escena que forma parte de la celebración de la compañía de teatro que fundó mi hermano. Y creo que es una compañía que es pilar en el teatro independiente y necesaria en el país. Y es parte del legado de mi padre también, por supuesto, él está aquí en la celebración y pues por eso estamos muy emocionados. Al finalizar dicha función, el primer actor subió al escenario para en compañía de sus hijos y el padrino de lujo Bruno Vichiro, develar una placa conmemorativa por los primeros 10 años de la compañía teatral Un Puño de Tierra. Qué conmovedor, ¿no? Que pues llegue al escenario a recibir el aplauso ganado durante tantos y tantos años de trabajo el gran Héctor Bonilla y esta obra Almacenados, muy recomendable, es para que nosotros, los que están jóvenes, los que están jóvenes, vean que hay un más que van a llegar a mayores y los mayores recuerden sus tiempos. Es una obra que realmente vaya que conmueve y compromete las vidas de padre e hijo y mira que lo están haciendo justamente en honor a donde está. Y como decía Sergio Bonilla también, cuando dice, es que parece respuesta grabada ya el que estemos respondiendo que mi padre se encuentra bien, pues qué bueno, qué bueno que existe esa respuesta grabada y qué bueno que cada vez que le preguntemos diga bien, 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 porque así es como queremos verlo, ¿no? Y que ha tenido una mejoría estos días, creo que eso es agradecimiento total hacia la vida. Mientras su padre siga con ánimo, porque el ánimo le había mermado un poco, mientras siga con esa actitud, alegría, pues creo que para ellos es un aliciente y con más ganas hacen la obra. Y ir ahí y ver a su hijo y estar presente y subirse al escenario, porque cuando estás enfermo muchas veces no tienes ganas. Y más en estas enfermedades que te destruyen totalmente y quieres estar guardado en casita. Él ahí fuerte con todo, subió, disfrutó su momento. Mis respetos, de verdad. Y se demuestra que obviamente el que no es actor vive toda su vida como actor y ya él demuestra que quiere seguir arriba de los escenarios y esperemos que se recupere todavía más para poderlo ver en esta obra de teatro. Es un grande, es uno de los más grandes que hay que... Que además es un adorado, ¿no? Por todos. Es maravilloso. Qué gusto volverle a ver ahí. Ya lo veremos actuando primero Dios.